Wilmer revisa mi iPhone pero por favor desármalo, yo si quiero que lo desarmes no quiero ser como esa cliente que te envió el iPhone 16 Pro y que además quería hablar mal de ti Por favor desármalo todo lo que tengas que hacerle, repáralo porque se murió, tengo unas cosas super importantes de mi empresa y lo requiero urgente Ni siquiera me llames a dar presupuesto, yo sé que una reparación de esta puede valer, es un 15 Pro más, a mi este teléfono me costó 7.200.000 en la tienda oficial Así que tenga lo que tenga, repáralo por favor, eso sí que no vaya a valer lo mismo que uno nuevo porque si no me compraría el 16 Pro más Todos se han enterado de lo que ha pasado con ese iPhone 16 Pro que me enviaron para revisar y que la cliente me decía que no podía abrirlo y que necesitaba una autorización para abrirlo Así que este cliente de inmediato me envió su 15 Pro más que se le recién acabó de dañar, me dice que por usar un cargador genérico y de inmediato me dijo Wilmer me enteré de ese video, por favor no me vayas a afunar, no mentira solamente me dijo repáralo lo más pronto posible No requiero ni siquiera que me des el presupuesto, yo sé cuánto vale una reparación electrónica de este tipo Así que simplemente revísalo y repáralo de inmediato Si puedes hacer un video para las redes sociales estaría totalmente agradecido Ya que me gusta siempre ver tu contenido y el detalle que pones a la reparación es lo más ¿Es usted un usuario de un equipo Apple? Pues debería seguir nuestra página, darle a las notificaciones, un buen like y un comentario Al final de este video le daré el presupuesto de cuánto costó esta reparación de 15 Pro Max, cuánto puede valer para que quede así como va a quedar Y además le daré unos tips para que evite que su teléfono se le dañe y aparte se le deteriore la batería que es de lo que más sucede Maquinita para desarmar la pantalla, aquí la tenemos, perfecta para este tipo de trabajos Wilmer Pero yo he visto que otras personas lo abren sin la máquina, le meten una cuchilla por el lado Puede que sí, puede que lo hagan bien, pero según las normas técnicas que envía Apple directamente Es necesario calentar solamente el marco por la parte lateral para evitar deteriorar la batería Luego les haré otro video en detalle, pero resulta que si yo caliento el equipo por la parte de atrás o de adelante Y le doy demasiada temperatura, podría deteriorar la batería Y aunque puede ser que usted se lleve su equipo reparado y su batería no tenga mucho problema Al final, un par de meses extras, la batería se va a deteriorar por tanta temperatura que se le aplica para desarmar el equipo Por eso es que usted ve que usamos esta maquinita para separar la pantalla En este video encontrará usted de inicio a fin como se hace una reparación 100% calidad Con toda la normativa, la seguridad electrónica y además la parte estética Que también no está de más dejar el equipo perfectamente para que el cliente se lo lleve como uno Hoy quiero que ustedes sean jueces y juzguen esta reparación Y al final me den una puntuación de 1 a 10 ¿Cómo cree usted que sería esta reparación en temas de calidad, en temas de limpieza, en temas de conocimiento? A ver qué tal Así que vámonos de inmediato, recuerde que si usted es un fan de nuestra página Déjenos su comentario, su buen like Síganos, ayúdenos a compartir nuestro contenido Ya que cada vez que usted comparte tenemos muchos clientes nuevos Y bueno, podemos hacer este tipo de contenido De las cosas que me indignan en la vida es que califiquen mi trabajo de forma errónea Viendo que les muestro mi trabajo en las redes sociales Además que me llamen deshonesto, que me llamen ladrón, casi que prácticamente Como lo ha hecho esta chica del previo anterior video Pero de las cosas que más me gustan y que más me enorgullecen Es tener clientes como el dueño de este iPhone El dueño de este iPhone viene, me dice Wilmer, quiero reparar mi iPhone Le damos el presupuesto de revisión Le dice, no me importa, yo no quiero revisarlo, yo quiero desrepararlo Así que chécalo y lo que tengas, repáralo Yo sé que no me vas a cobrar de más He visto muchos de tus videos Y he visto que hasta devuelves dinero a los clientes cuando te envían de más Me comentó hasta que vio un video En el cual solamente con la limpieza del puerto de carga Reparamos un equipo, así que me dice No creo que me vayas a querer estafar Yo confío plenamente en tu trabajo Te dejo mi iPhone 15 con la información de mi empresa Que está totalmente sensible Por favor quiero que la ocultes Que no la muestres a nadie Y además que no me la vayas a ahorrar Porque es súper importante para mí Le dije, está bien, no se diga más Este es uno de los clientes que merece su video Además es de los clientes que me gusta atender Y que me siento orgulloso que lleguen a nuestra compañía Will, ¿Por qué retiras la batería para sacar la tarjeta electrónica? Bueno, sabías que algunos modelos vienen con una antena soldada En la parte de la tarjeta lógica Y si no retiramos la batería Pues simplemente estaríamos deteriorando la conexión de la antena O casi que rompiéndola Así que es necesario y obligatorio sacar la batería Para sacar la antena que viene en la parte lateral con mucho cuidado Ya vieron ustedes que las baterías traen unas cintas adhesivas Si se sacan con mucho, mucho cuidado La batería quedará perfecta Pero si usted tiene que apalancar la batería O darle mucha temperatura para sacarla Puede deteriorar la vida útil de la batería Y como les decía Puede que usted repare el teléfono Se lo entregue al cliente Pero en un par de meses Su batería se empezará a deteriorar Así que nos tomamos el tiempo Y hacemos el proceso como se debe Muchos me escriben O me etiquetan más bien en los videos que monto Me dicen Wilmer, este técnico de acá Abre el iPhone en menos de un minuto Tú te demoras nomás abriendo los cinco minutos Yo le digo Bueno, está bien No hay problema Puede que sí El hombre es muy rápido Pero a mí Más que la rapidez Me gusta la calidad Así que Si yo puedo darle a un cliente calidad Y me va a tomar un par de minutos Estras Pues no hay lío Yo puedo invertir ese tiempo Para que mi cliente se lleve la calidad No estoy criticando con esto A ningún técnico Lo que sí los insto Es a que hagan trabajos de calidad Y garantizables para sus clientes Hemos retirado la tarjeta electrónica Y la tenemos por aquí Ya está lista Wilmer ¿Qué falla presenta ese equipo? Como lo vio usted al inicio del video Este equipo está totalmente muerto Porque le conectaron un cargador genérico Y ya no quiso encender más ¿Qué sucede con los cargadores genéricos, Wil? ¿Por qué un equipo tan caro No puede trabajar con un cargador genérico Esos que venden en el Oxxo En 20 mil pesitos En 4 o 5 dólares? Por lo tanto se los explicaré Por ahora traeré este aparato Que tengo por acá Que es un medidor de corriente Y de consumo de corriente también Lo que hacemos es conectarlo A la tarjeta principal del equipo Revisar el consumo de energía que tiene Con esto vamos a escanear el comportamiento Que tiene la corriente Al querer atravesar O al querer encender este equipo Como el comportamiento es errado Nosotros ya sabemos Cuál es el comportamiento óptimo Para un equipo de este modelo Ya sabemos que este equipo Va a presentar una falla En unos circuitos Que tienen que ver con el sistema de carga No veo que esté en un consumo total De cortocircuito Pero veo que su consumo Es muy diferente al consumo normal Así que esto nos da información detallada Para poder determinar Por dónde vamos a iniciar la reparación En un equipo de esta gama Es necesario que sea intervenido Solamente la parte afectada ¿Cómo así Will? No puedo yo empezar a sacar circuitos Y sacar y sacar y sacar No señor Porque podría deteriorar La funcionabilidad del equipo a futuro Así que como la mayoría De los circuitos de carga Están dentro de la placa Estas son dos placas Que vienen unidas Usted ya lo debe saber Si es seguidor de nuestros videos Si apenas está viendo este video Por primera vez Por favor denos un buen like En nuestra página principal De TikTok, Facebook, Instagram y YouTube Para que le aparezcan más videos Como este Una máquina separadora Para poder aplicar temperatura Y disolver la soldadura Que une la placa superior De la inferior Ahí está Salió rapidito Con mucho cuidado También vamos a retirar La placa inferior Estas dos placas Dividen lo que es La parte de procesamiento Digital Y la parte de todo El comportamiento Inteligente En la parte superior Y carga Y la parte de abajo Está todo lo que es Radiofrecuencia Wi-Fi Todo lo que tiene que ver Con las señales Así que En el caso principal Que notamos Aquí está la tarjeta Mírela como se ve Full, full calidad Por acá es donde Vamos a empezar A analizar Tantísimos circuitos Trae una tarjeta Que no mide más de 4 centímetros Por 2 de ancho Déjeme decirle Que una tarjeta De estas puede tener Hasta casi 10 mil componentes Y usted diría ¿Pero dónde? Pero es que hay unos componentes Que están Muy pero muy pequeños Con la ayuda De la cámara térmica Diría yo Que la cámara térmica Es la segunda herramienta Más importante Después del multímetro Diría yo Porque muchas reparaciones Solamente con el multímetro Medimos Y al toque Sabemos que falla tiene Pero luego de esto La cámara térmica Es nuestra ayuda Bueno aquí tenemos El escáner Este escáner También es de mucha ayuda Pero la cámara térmica Es la que nos va a guiar Por dónde se está fugando Esa energía extra Que no debiera comportarse De esa forma Así que la pongo por acá Y mire De entrada Detecto un circuitico Por ahí está Eso me alegra Porque rápidamente Y al toque Ya sabemos Que es la falla Que tiene este equipo Es el circuito Encargado De hacer toda la parte De conexión Entre el puerto Tipo C De este modelo Que ya viene Tipo C Hacer todo el control De datos La gestión Y hacer toda la comunicación Así que Por aquí está El primer fallo Que es por donde Ingresa el conector Como así Wilmer Y por qué se ha dañado Este circuito Que es lo que ha sucedido O sea Quiere decir Que esos equipos Son tan malos Que no pueden soportar Un cargador De esos De 5 pesos Mientras subí Con el microscopio Y le pongo Una imagen así Full calidad Para que usted Pueda ver a detalle Y hago el proceso De extracción Del circuito Le voy a contar Qué es lo que sucede Por qué Un equipo Tan costoso No puede soportar Un cargador De esos Baratinis Bueno Aquí Hacemos una limpieza Retiramos el circuito En este caso Me gusta aplicar Unos 420 grados Así rápidamente Para sacar el circuito Ahí tuve un pequeño Errorcito Con unos circuiticos Pero ya mismo Los voy a limpiar Y los voy a organizar Esta par de resistores Se me han movido De acá No los puedo dejar así Porque si los dejo así Cuando solde El circuito nuevo Pues causaría problemas Así que me tomo el tiempo Para organizarlos Un cargador genérico No está certificado Por una empresa Que tiene Experticia O que es experta En todo el tema De transferencia de carga Y de protocolos de carga Un cargador genérico Incluso pudiera causar Un incendio Como así Wilmer Los cargadores Tienen que ser presentados A empresas certificadoras Que dicen Si el cargador Está óptimo Para cargar un equipo Y además No solamente Que está óptimo Sino que cumpla Con las condiciones Y los protocolos De carga Y también Que cumpla Con las temperaturas Correctas Un cargador genérico Pudiera hasta causar Un incendio Por eso es que siempre Recomendamos los cargadores Originales Tengo un video en Youtube En el cual Desensambla un cargador Original y un genérico Y mostramos Internamente Como vienen Y usted alcanza A detallar Que le faltan Muchísimos componentes Hay componentes Que son necesarios Y obligatorios Para poder rectificar Las señales Poder hacer un filtrado De las señales Estabilizar el voltaje De manera correcta Para cuando pasen Incidentes con temperaturas Y bueno La mayoría De los cargadores Genéricos No traen este tipo De protección extra Que logran traer Los cargadores originales Así que es cuando un cargador original Cumple con toda la normativa Para poder rectificar Poder mantener Estabilizada La línea de carga Y evitar este tipo De daños En los equipos En cambio Los cargadores Genéricos Esos le faltan Muchos circuitos Para poder Hacer la debida Rectificación De la energía Y del voltaje Un cargador genérico Falla Y toda esa falla Es transmitida Directamente al iPhone Es por eso Que debemos evitar El uso de esos cargadores Están chafas Aquí estamos ya terminando La parte electrónica Tuvimos que cambiar Dos circuitos No solamente El circuito Que administra Toda la parte lógica Del sistema De conexión USB-C Sino una pequeña memoria Que trae ese circuito La cual viene En par con el circuito Y que es necesario Cambiarla Vamos a limpiar Todo el contorno De la placa Porque hay que limpiar Esa soldadura vieja Y poner una soldadura nueva Siempre me gusta Limpiar esa soldadura Antigua Porque ya Como la hemos calentado Le hemos puesto flux Ya está deteriorada Además Reutilizarla Volviéndola a recalentar Pudiera que si va a funcionar Pero mejor Para poder garantizar La reparación Vamos a cambiarla Por una soldadura Totalmente nueva Así que Ahí nos tomamos El tiempo a detalle Y vamos limpiando Todos esos punticos Que están al contorno Que usted ya sabe Que es por donde pasa La información De la parte inferior A la parte superior Tenemos esta herramienta Por acá Es un aparato Que lo llamaremos El iSocket Si les dije al inicio Del video Que iba a ser a detalle Es porque va a ser a detalle Esta herramienta La vamos a usar Para unir la placa Superior con la inferior Esto nos va a permitir Hacerle un análisis Antes de soldarla Porque si la soldamos Pues ya Y pasa algo Alguna falla O algo así Tendremos que hacer Pero otro proceso Poner temperatura Volver a desoldar Y bueno Se complica la cosa Así que Por medio De esta herramienta Vamos a hacer El análisis De consumo de corriente Si veo que todo anda bien Estaría ok Para seguir el procedimiento Si veo que algo anda mal Simplemente Desabrocho Los conectores De la herramienta Y sigo mi análisis Conectamos de nuevo Este escáner De corriente portátil Que tenemos acá Yo tengo uno de banco Aquí en mi escritorio Pero este está bien bonito Me gustó Le doy click Y analizo el consumo Que tiene ahora Veo que ha cambiado Usted puede ver Que está igual Dice Wilmer Pero yo ahí no veo Ni miércoles Es como cuando le muestran A usted una radiografía A mí me muestra El doctor una radiografía Yo ahí no veo nada El que sabe es él Cuando la interpreta Lo mismo pasa acá Yo veo ese consumo Para mí ya cambió Y está un consumo De rango normal En los cuales para mí El equipo ya debiera Estar funcionando Así que lo retiramos De esta herramienta Y lo vamos ahora Vamos a necesitar Esta otra herramienta más Para poder hacer La unión de placas Esta herramienta Lo que nos va a permitir Es crear las esferas De conexión Esas esferas de soldadura Que van a conectar La parte superior Con la parte inferior Y hasta aquí Hasta el momento De este video Dígame si puede usted Creer que haya forma De revisar un equipo Apagado sin abrirse La verdad es que yo tengo Muchos años reparando Más o menos 12 años Reparando aparatos electrónicos Reparando equipos Apple Hace unos 7 años Pero la mayoría Por no decir un 100% De los equipos Me toca abrirlos Para poder chequear Que es lo que les está sucediendo Muy pocos equipos No tengo que abrir Para revisarlos Sobre todo los equipos Que encienden Ahí si puedo hacer Un pequeño diagnóstico Probando las piezas funcionales Pero cuando están apagados Si o si Hay que abrirlos Para repararlos Así que mi estimado Si usted todavía No tiene claro Que hay que abrirlos Yo le recomendaría Que cada vez que usted Envíe un equipo A reparar con nosotros Tuviera en cuenta Que primero Lo vamos a abrir Para hacer el análisis Y segundo Que nos va a tomar un tiempo Y el uso de unas herramientas Para hacerle ese diagnóstico Así que probablemente Va a tener un costo de diagnóstico Ya vio como aplicamos La soldadura Para poder hacer los puntitos Mire ahí está la soldadura Aunque todavía no está Totalmente sólida Porque esta es una pasta De soldadura Ahorita le vamos a aplicar Temperatura Para volver las esferas sólidas Y que estén listas Para la unión Con este aparato Que ya usted lo conoce Es el que usamos Para soldar entre placas O unir las placas Más bien superior e inferior Le vamos a aplicar Un poco de temperatura Superior Para poder solidificar Estas esferas de estaños Y que se comporten bien Cuando vayamos a soldar Con la placa superior Wilmer ¿Cómo así todo eso Hay que hacer para reparar? Pues fíjese Que se pudieran ahorrar Un par de pasos En algún proceso Pero ya saben ustedes Que la calidad Viene en que se realicen Los procesos Adecuadamente Un poquitín de flux Para poder Ponerle el aditivo A la soldadura Correcto Y prepararlo Para unir la placa superior Enfriamos Para que esa soldadura Que quedó un poco Diría yo Que quedó un poco Como disuelta De la temperatura Que le pusimos Se solidifique de nuevo Y podamos aplicar La capa superior Aquí está La placa superior Este Recuerde Es un 15 Pro Max Es un iPhone De última tecnología Recién ha salido El 16 Pro Max Pero no pudiéramos Nosotros en WillTech Reparar un equipo De tan gama alta Con cualquier herramienta Ahí hechiza No señor Ya sabe usted Que para reparar Equipos de gama alta Se necesita herramienta De óptima calidad Porque si queremos Que los trabajos Queden con garantía También tenemos que usar Herramientas De alta calidad La cual podamos brindar Wilmer ¿Y por qué haces tanta Promoción de las Pinches herramientas? Es que te vas a volver Un vendedor de herramientas No tanto así Pero es que En muchos grupos Logran etiquetarme Y decir Yo reparo teléfonos Igual que WillTech Con la mitad De la herramienta No necesitamos Los desarmadores No necesitamos Las precalentadoras Yo puedo hacer esto Sin esto Y no está mal Yo no los critico Así Si ellos hacen su trabajo Así está bien Pero a mi me gusta Realizar el trabajo Al 100% He tomado capacitaciones Directamente con Apple Por eso es que Sé usar sus herramientas Oficiales Y en la mayoría De estas capacitaciones Nos incentivan A hacer las reparaciones Al 100% Como se ve ¿Para qué? Para que puedan durar Will, ¿Dónde te encuentro? Ahí está Mire, WillTech México Colombia, Chile Cualquier país De Latinoamérica Casi que estamos presentes Estamos en nuestra página WillTech Oficial En la cual usted puede venir Y consultar A dónde llevar su equipo Ya casi que va a estar listo Esto Vamos a ver qué tal Le ponemos su adhesivo De la batería Will, yo le voy a poner Una cinta doble faz Le voy a echar silicona La mayoría de las baterías Que me llegan Deterioradas Llegan porque las pegan Con silicona Y eso sí está mal Ahí sí hay que decirle A los técnicos Que por favor No usen silicona Los adhesivos de batería Aunque sí son un poco Más caros que el silicón Pues no son tan costosos Y es necesario Que usted los aplique Tenemos el sello Contra la humedad Y el agua Will, ¿quiere decir Que el cliente Va a poder meter Su teléfono a la piscina Apenas se lo entregue Reparado? Ya si lo mete a la piscina Ya sabe que lo va a dañar Nosotros ya le explicamos A todo el mundo Que por más que el equipo Venga sellado Prácticamente le va a entrar agua Porque tiene unos orificios Donde viene el cargador Viene el micrófono Viene el altavoz Y si bien Apple lo dice Ellos lo analizan En un sistema controlado Y no en el sistema Cuando usted lo golpea Y lo mete a la piscina Bien, sigamos Ya terminamos La reparación Una limpieza Para dejar esto como Dígame ¿Cómo va quedando esto? Dígame Si va quedando O no va quedando ¿Qué tal le parece Esta reparación? Will, ¿pero no has soltado Los tips Para yo evitar Que se me dañe Mi 16 Pro Max Que recién alcancé A comprar Hace un mes? Bueno, lo primero Es que no sea tacaño No sea miserable Y se compre Un cargador 100% genuino De Apple No cuesta No cuesta más De 140 mil pesos Colombianos Algo así De 30 dólares Así que si usted Se compra un cargador De esos De 5 dólares Ya sepa Que pronto Pronto Va a morir Su teléfono Es mi primera Recomendación Will, ¿Cómo cuido La batería Para que no se me Deteriore tanto? El equipo El iPhone Como tal Dentro de su software Trae un sistema De rendimiento De la batería Que solo la va a cargar Hasta el 80% Así que cuando llegue Al 80% Ahí él ya se va a demorar Más en cargarlo Así que ahí Desconéctelo Y lo usa con normalidad Si usted es de los que Juega en el equipo Y lo tiene cargando Y a la vez jugando Evite esos comportamientos Porque cuando El equipo está en uso Y está cargando Genera una temperatura Que es normal Porque pues Viene capacitado Para esa temperatura Pero prolongar El uso de esa temperatura Alta durante mucho tiempo Deteriora también La batería del equipo Ahí le dejamos Ese par de recomendaciones Ya aprendió el equipo Que maravilla Ahí salió la manzanita Dígame Cómo le pareció Este video Si le gustó O no le gustó Estuvo un poco largo Pero quería mostrar A detalle Cómo hacemos aquí En Wilt Para reparar Un equipo de esta gama Saludos para todos Ahí se ve Que quedó al 100 Mucho gusto Los nuevos seguidores Bienvenidos Síganos en todas Nuestras redes sociales Adiós Adiós